TAMPOCO ME VAN A ESTAR No, no, no. No, 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 no. Dejó una persona preparada y no sé impiar esa palabra. ¿Por qué vale eso, mi bread? Que la gente te reconoce. Ellos cor intenten a todos los demás. Que tomen un video para que se suban. Que te están corriendo a todos los que somos la democracia del pueblo de Camotruchán, es más. Así se hace. Si usted no cree... Nosotros como pueblo le estamos diciendo para que crea, no para que nos corra. Yo también soy pueblo, no soy... ¿Pero tú que me ocurre? Yo no lo estoy corriendo. ¿Quién me dijo que no me quiere ver para la próxima reunión? ¡Así me está llamando! ¡No! ¡No te lo dijo! Los demás protestantes... ¡Estoy con mi con la milche! ¡No! 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 Es que esta palabra no me gusta. ¡Por eso es un gozo y me dio la mano que me grite! ¿Pero por qué le va a decir que a nadie me lo quiero ver? No le estoy gritando, solamente me estoy gritando. Pero está un poco canto. Un poco voy a aguantar todo lo que se grite. Entonces, ¿por qué anda aquí? ¿Por qué anda aquí si no va a aguantar entonces? Aquí se va a ver cosas, va a oír palabras. No, no, no. ¡No lo queremos ver! Que no diga pues que no los quiero ver. El que nos ocurrió, que no quiere ver los de Morena aquí. ¡No! No, yo tampoco lo te meten a un caminete! No te llenas aquí. Yo no me lleno de aquí. Yo me lleno de la casa. No haya como yo. El detalle no... No, es que... No, es que me le agrande. nos debe de dar pena estar haciendo eso con la gente era allá, no acá, era allá, allá era el lugar, no acá entonces por qué se viene acá a estar visitando con la gente el lugar era allá, no aquí en la calle usted es mal pero nosotros lo vinimos despidiendo sí, pero porque estoy haciendo el vehículo yo vengo a su pueblo no estoy en mi pueblo si yo estuviera en mi pueblo yo soy respetuoso por los que me van a visitar ustedes, miren, están en su pueblo el que los visite tienen que ser muy respetuosos no importa, aunque fuera del PRI, del PAN uno es respetuoso pero cuando uno grita levanta la mano, azota la mesa azota la mesa cuando uno va al pueblo cuando uno va al pueblo tiene que respetar a los que lo visitan creo que la primera regla es el respeto entre nosotros cuando yo lo haga mi pueblo yo lo respetaría mucho y les daría la bienvenida pero con esa actitud vienen hasta ligadas de venir a un pueblo con los mismos compañeros con los mismos compañeros con el candidato del PRI así los quisiera escuchar porque cuando vienen los del PRI estamos calladitos pero entre nosotros por eso ahora no confundan porque Alejandro que cuando vino aquí que si hubiera me quedado así no estaba yo aquí si no hubiera sido lo mismo todos los como flon que se han reconocido los invitaron a los comandos políticos quieren imponer al candidato vaya usted a dos pregúntale a dos en cada agencia y van a decir el candidato del cacique es cuidado créamelo sinceramente pero dígame qué hago entonces crea usted y dé una solución correcta pero qué solución quiere escuchar señores yo soy el representante señores discúlpenme este asunto lo regalamos después yo lo veo adiós no te quiero ver no te quiero ver a ti en la próxima reunión que hagas oye ¿qué es eso? porque no me gusta que me griten no no nadie le gusta que me griten no quieres escuchar no quieres escuchar no le gusta que le digan cosas y ahí se siente como que no sabe para dónde y por eso le dice al señor no lo quiero ver dice ¿cómo? ¿por qué? no, pero no tampoco voy a estar aguantando lo que me dicen porque yo no les hice nada si yo les hubiera si yo les hubiera gritando yo sé que aquí me pueden gritar a mí también y por qué si lo suben a las redes también voy a tomar pues porque no se vale o sea que evidencien pero no se vale no, ya desconozco los igualitos que nombraron desconozco así se los digo ahorita desconozco porque a mí me dieron la facultad de nombrarlos de hacerlo legal en este momento aquí con los que están en la mayoría desconozco que haya comité municipal aquí en el municipio no hay ningún comité municipal no hay ningún comité de base yo vengo a nombrarlos personalmente y yo como para gente no necesito de ningún representante aquí en el municipio yo porque yo estoy facultado para eso me disculpan nos vemos porque eso es desde el principio porque hasta ahora eso sí subanlo a las redes pero es que lo citan yo sí quiero que la suya lo tiene que lo pagueno no